Con una inversión de 680 mil pesos, la Universidad Autónoma de Sinaloa enviará a ocho académicos de los niveles medio superior y superior a la Universidad del Estado de California en San Bernardino a que se perfeccionen en el dominio del idioma inglés, estableció el doctor Juan Neulogio Guerraliera. En reunión del programa Proyecta 100 mil, impulsado por los gobiernos de México y Estados Unidos para tener 100 mil latinoamericanos en el perfeccionamiento del idioma inglés, esto detalló el rector de la UAS. Esto es parte del compromiso de seguir apoyando la mejora permanente, de habilitar, independientemente de la situación que hoy a queja la Universidad, a quienes también aspiran con la habilitación a prodigarse con los alumnos y con la institución, yo les deseo que les vaya muy bien. Guerraliera les deseó a los docentes la mejor de las suertes en su estancia en San Bernardino, California y les dijo que a su regreso espera reunirse con ellos para que puedan presentarle una propuesta de cómo replicar lo que aprendieron e incentivar a los demás maestros para que puedan acudir a estos intercambios. Quiero decirles que hoy la universidad invertirá en ustedes 688 mil pesos, que seguro esto hoy se van a triplicar en conocimientos, en actitudes, en lo que es la enseñanza, en sus niveles. Con imágenes de Daniel Labrada, Alberto Morones para Informativo UAS.